¡Suscríbete! Por eso no me casó, no sigo tranquilo, que me encanta, me cante, eso no va conmigo. ¡Un agullito! Eso me pudo. ¿Y los que se casaron dónde están? ¡Ay! ¡No vamos a joderles la vida a los que se casaron ya! Yo no pienso casarme, pues mire a mis amigos con cara de aburrido, chingan sus bolsillos, gózame un castor, todo de cansadío, a la sol, llueva un hombre, los va a ganar. Eso no es vida, no compro, eso no es vida. ¿Una vida buena, cuál es la vida buena? Esa me pierda una mujer, encerrar el suelo. Cuando cumpla quieto, yo lo pienso hacer. Me gusta los dos, tú eres un día, salir de paseo, ¡Ay! 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 ¡Ay